Por el que se fue y por el que murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y vio, de vos también se muero para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche este, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí la luz del paradero Había un letrero de desviación, después pasamos sin precaución No hay tarde fue y al enfrenar, el carro volvió y hasta el fondo ¿Por el que se fue y por el que murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y vio, de vos también se muero para estar con mi amor Al vuelto al sal, yo me salí, por un momento no supe de ti Al despertar, es que al carro corrí, aún con vida la pude hallar Al verme llorar, al verme llorar, le digo amor Al despertar, es que al despertar, es que al despertar, es que al despertar, es que al despertar Al despertar, es que 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 al despertar, es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De parte de Ariel, un saludo para los favoritos de parte de un admirador. La rosa que yo te regalé, la está solicitando para Rosario, Roblero, Adriana, Susana y Estela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!